Casa Presidencial, el 8 de agosto, si no me equivoco, respondió que todas las visitas que este señor Bulgarelli ha hecho aquí, a esta sede del gobierno, han sido en calidad de contratista del banco. Y hay 14 visitas antes de que ese contrato quedara adjudicado ya a su empresa. Así que la segunda pregunta que tengo es, vinculada a la primera, si saben para qué eran esas visitas. Ay, don Alessandro, yo que le tengo tanto aprecio a usted. Vea que hay gente que viene 200 veces al año, 200 días hábiles. ¿Por qué sobre el proceso de contratación no le va a preguntar a quién lo hizo, Alessandro? Ah, bueno, entonces espérese a la respuesta de la persona indicada. No me pregunte a mí cómo va a gastar el fin de semana don Jorge, Rodríguez Vives, eso es parte de ser buen periodista, el informante adecuado. Yo sé que usted lo sabe, pero entonces por eso me extraña. Y sobre este señor que viene, usted dice, entra como contratista. Yo digo, sí, no entra como turista. Gracias por ver el video.